Para la Secretaría Distrital de Integración Social es muy importante la movilidad sostenible y promover esas modalidades de transporte porque atendemos a personas en condición de vulnerabilidad. A nuestras unidades operativas llegan más de 5.000 personas. El hecho de que puedan acceder a nuestras unidades caminando, en bicicleta, en transporte público, les facilita acceder a los servicios que prestamos a través de la Secretaría. Por eso es muy importante que podamos garantizar que puedan tener donde llegar, que puedan tener donde parquear. Desde que se implementó el plan de movilidad sostenible en la Secretaría, contamos con más de 1.200 bicis parqueaderos. Este año estamos trabajando muy duro para lograr 150 cupos más. Hay que garantizar que nuestro medio ambiente cada vez se hace más sostenible, que podemos mitigar el impacto que genera el transporte particular. Bueno, aquí estamos firmando el reconocimiento para nuestro colaborador William Yesid Bogotá-Chala, que ha demostrado su compromiso y aporte a la construcción de la movilidad sostenible y biosegura, porque llega bicicleta a su lugar de trabajo. Ese reconocimiento para mí es muy importante. Significa un compromiso con la movilidad sostenible por parte de Interacción Social. Nosotros hacemos la actividad con los niños de movilidad sostenible. Lo que buscamos es que desde las niñas, los niños puedan entender la importancia de manejar la bicicleta y por qué al conducir la bicicleta o al montar en el triciclo, nuestro planeta vive mejor. El 70% de las mujeres utilizamos el transporte de la bici. Somos mujeres muy empoderadas. Mi transporte favorito es la bicicleta, ya que ayuda al medio ambiente. También nos permite estar bien físicamente. Invito a toda la comunidad a que hagamos todo este medio. Nos encontramos en el Jardín Nuestra Señora de Guadalupe, en el cual hemos venido haciendo adecuaciones locativas, tanto de señalización como de instalación de biciparqueaderos. Estamos buscando dejar las condiciones necesarias para que nuestros biciusuarios puedan llegar y encontrar unas zonas de confort dentro de las unidades operativas. Es muy importante que todas las entidades del distrito entren a esta onda de la movilidad sostenible y de adecuar sus espacios, desarrollar las estrategias necesarias para impulsarse en la movilidad sostenible.